Amigos, ya no hay marcha atrás, Toshi tiene un problema conmigo y es que quiero hacer Ultra Instinto sea como sea, así que Toshi, no me hagas sufrir mucho, porque como me hagas sufrir tú y yo tendremos un problema muy serio, así que no me gusta tener problemas contigo. Así que amigos, empezamos. Summons al Ultra Instinto Revival. Personaje súper inesperado y que crea mucho hype, así que me hagas sufrir mucho, por favor, dámelo rápido, ¿vale? Si me lo tienes que dar, dámelo rápido y no me hagas sufrir mucho, por favor. ¿Vale? Tengo el Download All hecho, así que no veréis ningún Downloading, ¿vale? No veréis ningún Downloading. No hay más. No hay más. Yo, buenísima animación, si la verdad es que para empezar es una animación de estas que... ¡Uy! ¡Uy! Bueno, empezar con un Goku God, aunque lo tengas full estrías, es como que empiezas bien, ¿no? Porque Goku God es un personaje que gusta a la gente, ¿sabes? Goku God es un personaje que gusta a la gente, entonces como gusta a la gente creo que no te sabe mal, ¿no? Vale, bien, vale. ¿Puede ser que sea la primera vez que veamos cómo Goku Blue pierde contra el Golden Freezer? ¿Puede ser que sea la primera vez que vemos cómo Goku Blue pierde contra Freezer? No, no va a ser. Es una animación de estas que mi abuelo me contaba. Goku Blue perdiendo contra... contra Freezer. Mi abuelo me contaba estas historias. En aquella época, cuando todo era en blanco y negro, Goku perdía contra Freezer. Ahora no, ahora solo sabe ganar. Ahora, literalmente, desde que la gente inventó el meme de Goku le gana, Goku le gana, literalmente. Bueno, primeros dos multis. Danzadas ya. Vamos con la de 700. En la de 700 sale... ¿Tú crees que sale la de 700, tío? Yo creo que no, ¿eh? La animación es realmente pocha, ¿eh? Pero puede ser que a lo mejor aquí salga Bardock, ¿no? Yo digo que sí. En este sale y me rapo. Cuidado, ¿eh? Ten cuidado con lo que deseas, Parker. Ten cuidado con lo que deseas. ¿Te viene rojo y full rojas? Bueno, pues no lo sé. A ver, a ver, a ver, pues. Porque a lo mejor puede ser que... No. No. No, no, no. No, y ya está, chale. No es no. No hay más. Zangia. Saludos felinos. Verás como sí. No, no, yo no tengo mucha confianza, ¿eh? Es que las de descuento... No. ¿Esta es extreme o inferior? Porque el superior no suele ser. Así que extreme o inferior. Vamos a ver qué pasa, pero... Es otra sumo en que tampoco confío mucho. Yo creo que la primera rotación va a ser un poquito vacía. A no ser... Que Goku Blue hoy no haya desayunado y tal, ¿no? Pues que Goku... No haya desayunado hoy... No haya desayunado a Goku, pero ha desayunado el grandote. El gringuito ha desayunado. Bueno, empezamos con el EF. Vale. Chill, 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 chill. Chill, chill. No reaction. No reaction pack. No reaction pack. Y así saldrá, ¿vale? No reaction pack. No reaction pack. Nadie puede reaccionar. No quiero emotis. Nadie puede reaccionar. Todo el mundo serio, ¿vale? Todo el mundo serio. Serios todos. No reaction pack. Nadie. Todos, no reaction pack. Todos, no reaction pack. Bueno, pues ya está, chavales. Muchas gracias por ver estas subas. Espero que os haya gustado. Ya nos veremos próximamente por aquí en una semana de Dragon Ball Legends. No veas, ¿no? Literalmente, en la primera de extremo inferior, nos salió ya el Goku. Ya está, ya está. Ya nos podemos ir todos a dormir ya. ¡Hostia, tío! No me esperaba que saliera tan rápido. No me esperaba que saliera tan rápido, ¿eh? ¿Habéis visto? No reaction pack. Y sale. Tenéis que hacer lo mismo. A partir de ahora, tenemos el truco del tío Pedro. Tenemos el escondite. Tenemos algunos truquitos. Ahora añadimos aquí el no reaction pack. Así sale Goku. Bueno, pues amigos. ¿Qué os parece? ¡Wow! La segunda Arkhan es espectacular, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Tengo una gana. Empezé a probarlo ya. ¡Oh, tío! Empezé a probarlo. Y la brola, ¿eh? También salió la brola, ¿eh? También salió la brola. ¿Ok? También salió la brola. Así que no empezamos mal. No empezamos nada mal. Bueno, y el Super Saiyan 3 también. Joder, que también se me olvida este tío. Que creo que a nadie le importa este tío. Pero, bueno. Super Saiyan 3 LF y NAPAC también. Así que no está mal, amigos. No está mal. No está mal. ¿De los puntos? Sí, dadlos ya. Porque como ya ha salido, ya puedes dar los puntos si quieres. Bueno, pues amigos, vamos a acabar. Vamos a tirar alguna rotacióncita que otra más, ¿no? Porque ya que estamos, ¿no? Pero sí que sí puedo. A ver, voy a tirar más rotaciones, ¿vale? No voy a tirar otra más y tal. No voy a tirar más rotaciones. Pero si puedo agarrarme algunos cristales, mejor. Porque llega el torneo de Legends. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que en el torneo de Legends va a llegar algo. Creo que estamos todos de acuerdo. ¿No? Que va a llegar algo. Y lo que va a llegar... Seguramente sea más loco que este trae instinto. Así que hay que estar pendientes de todo, ¿vale? Yo, Chektri, el logo te lo pongo, ¿vale? ¡Oh! ¡Buah! Es un peso que te quitas de encima muy grande cuando tiras Summons, sacas al personaje rápido y tal. ¡Uf! Te quitas un peso de encima tan grande. Pero qué barbaridad, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Te quitas un peso de encima, pero espectacular. Ahora tiran las Summons con mucha tranquilidad. Ahora ya todo es felicidad, ya. Ahora todo es felicidad, amigos. Si no habría salido, estamos ya así. El culo está así. Pero ahora estamos ya felices, ya. ¿Qué puede sacar esto? A ver si el Rossi se queda solo una en batalla y no mata con Mafuba... Es como que... No lo mete en la botella. El Mafuba lo puede fallar entonces. Es que no he visto ni un Showcase de nadie. No he visto nada. El Mafuba lo puede fallar entonces. Vaya F, ¿no? Bueno, por cierto, a Rossi siempre hay que sacarlo, ¿eh? Que no se nos olvide. A Rossi también hay que sacarlo, ¿eh? Así que... ¡Rossi! No te hagas el remolón y sal ya. Es fallable, pero... ¿Hay porcentaje de fallo o...? Es aleatorio. No, pero bueno, no debería porque es aleatorio. Debería ser... Este tío está full estrellas. Joder, qué rápido, ¿no? Pelinos Gang. Un saludo, tío. La ulti no tiene Blast Armor. Se falla con muchos ataques. Te puede cancelar. ¿Y cómo se cancela, tío? Es muy interesante. Mejor... Hombre, ya. Próbalo tú mismo. Si me sale, ¿no? Que no me ha salido aún el chaval este. El Mafuba mata los Revival. ¿Sí? Bueno, los sella solo. No creo que los mate. Solo los sella, ¿no? Bueno. Vamos. En esta sale el Roshi. ¿Tú crees, amigo? Que en esta sale el Roshi. Pues no. En esta no sale. Es que la de 500 y la de 700 normalmente es un poquito estafa, ¿no? No se vuelve... ¿No? Si se queda un solo personaje enemigo y lo hace, se falla. Pero si hay más de uno, 100% lo sella. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora está bien explicado. Vale. Ok. 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 Entonces ahora está bien explicado. Vale. Va, chavales. Que hemos empezado muy fuertes y tal. Pero... Hay que seguir, hombre. Hay que seguir. ¿Dónde está el Muten Roshi? Que lo queremos también al Muten Roshi. ¿Dónde está Muten Roshi, Toshi? No me ha... Muten Roshi, Toshi, ¿eh? Muten Roshi, Toshi. ¿Dónde está Muten Roshi, Toshi? Y no lo sé. Te puedes ir si matas al Roshi. Vale. Bueno, escúchame. Dos multis y un sparking, ¿eh? Toshi. La de ratearte las aves, ¿eh? No, no, no. Toshi. La de ratearte las aves, veo, ¿eh? La de ratearte las aves. A no ser que la de extremo inferior me vuelvas a hacer una... Vamos a ver. Extremo inferior, amigos. Extremo inferior. Pool dorado, ¿eh? Uf. Puede haber sido Broly, pero no. Pero bueno, pool doradito. Pool doradito como que te suele dar un poquitín de confianza, ¿no? Bricel. El cel. El salsa. Dale skip. Hostia, no hemos hecho ningún skip. No hemos hecho tampoco ningún truco del tío Pedro. ¿Qué cojones estamos haciendo, tío? Vamos a hacer un truco del tío Pedro ahora. Un truco del tío Pedro ahora. Ahora. Right now. En esta que voy a hacer del truco del tío Pedro, si quieres pon el chat solo emojis. ¡Ojo! Agua de zapato. Agua de zapato. Tremendo, Nick. Muchas gracias por la suscripción, jefe. Esta multi del truco del tío Pedro va por ti, ¿vale? Os pongo el chat solo emojis para esta multi, ¿ok? Amigos. Truco del tío Pedro. Esperemos que Toshi no esté hoy en modo mala gente, ¿no? Y el truco del tío Pedro, pues me lo puede llegar a dar. Vale. Presten todos atención, por favor. ¡Ora Kaikida! No hay Super Saiyan. Estamos en base. Empatamos a fuerza con el Freezer. No se transforma, pero gana Freezer. Así que tendremos un Sparking. ¿Quién es Sparking será? Este es Gohan. Esta es Pan. ¿Este puede ser que sea Jaco? ¡Sparking! ¡Ay, el Freezer, puñeta! Eh, Krilin. Hostia, ¿esta tía no era Bulma? Creo que es la Bulma... La Marrana, no, la de la Dragon Balls. Este no sé quién es porque no lo escucha muy bien, pero puede ser que sea Jiren. No sé, no escucha muy bien. ¡Eh, Tarles! Creo que este es Tarles, ¿eh? ¿Este puede ser que sea Chichi? Este es Goten. Ah, bueno, el Freezer este no está mal, ¿eh? Bueno, Freezer este a una estrella rojita. Bueno, escúchame. ¿No? Bueno. Pero no era el que buscábamos, la verdad, ¿eh? Bueno. It's 15. Muchas gracias por la suscripción, jefe. Pues esta multi va por ti, amigo. Va por ti. Ah, esta no... ¿Esta quién era? ¿Entonces quién era esta tía? Hostia, el Bojack full estrellas, por fin. Eh, bueno. Yo creo que he acertado mucho. Solo que, eh... Hola. ¿No? Sí, al Freezer este tengo que hacer un showcase algún día, ¿eh? Algún día tendría que hacer algún showcase al Freezer este, la verdad. Pero bueno. Guay. Bromachis está roto, te deja paesis por Blast y la verdete paraliza. Joder. Vamos a ver. Skip. Skip. Venga, va. Un skip. No vuelvo a hacer un skip más sin todo lo que queda de Summons, ¿vale? No, no, no. No vuelvo a hacer un skip más sin todo lo que queda de Summons. ¡Sí, hombre, tú! Ni un Sparking. No, no, no. No, 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 no. No vuelvo a hacer un skip más. No. No, 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 no. No vuelvo a hacer un skip más. No. Tremendo... ¡Sí, hombre, chaval! Tremenda estafa. No, 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 no. Ya se podrá usar mejor el Vilskakai, pero Vilskai es verde, amigo. ¿No? Es azul, quiero decir. ¿Vale? ¿Pankling? Este... Nadie quiere a este. Venga, siguiente. Cuando tiras la ulti... El rival no lo puede cambiar al personaje que le tiraste el Mafubai. Si van a dar otros dos personajes, como si o si... Bueno, esto me lo podéis explicar después, ¿no? Bueno. Cuidado. Cinco cápsulas, Super Saiyan. No hay Bardock, pero... ¡Uy, Genkidama! La Genkidama suele dar bastante suerte, así que... La fuerza de todo el chat que está conmigo hoy... Juntos... Por un solo objetivo. Y el objetivo es... Bueno. Vale. Vergamo. Ok. No está mal. ¿Vale? No está mal. Uno de los nuevos también. God. Podrían... Podrían... Nos habríamos sacado el rabo, ¿eh? Ostras. Nos habríamos sacado el rabo, tío. Nos habríamos sacado el rabo, pero en HD, ¿eh? Si llega a pasar eso. Bueno. Buena multi, ¿eh? Buena multi, la verdad. El Bergamo. El Super Saiyan 3. Sube dos estrellas este, tío. Hostia, por la carísima, ¿no? De 4 a 6. Hostia, pues igual a lo mejor hoy me lo saco full estrellas, ¿eh? Si me lo saco full estrellas, haremos un showcase próximamente. Bueno. Vale. No está mal. Vergamo. Ok. A ver la arcana del Vergamo este. Bueno, está chula, ¿eh? Tiene cara de buena gente el Vergamo aquí. Lo que parece que es un personaje un poquito pesado, pero... Tiene cara de buena gente el Vergamo. Vamos a hacer un escondite. Que no hemos hecho ningún escondite, ¿vale? Vamos a hacer un escondite. Así que... Venga. Tiro. No veo nada, ¿vale? Lo estáis viendo aquí. No veo nada. Voy a hacer skip. No me carga, ¿eh? ¿Vale? Uy, nadie sube de nivel ni nada, ¿eh? Bueno, tremendo... La del escondite parece que está un poquito nerfeada, ¿eh? La del escondite. La del escondite parece que está un poquito nerfeada, ¿eh? Vamos a cambiar de música. Creo que la clave a lo mejor es cambiar de música y poner la de... El ultra instinto. Sí. Igual la del ultra instinto, ¿no? A lo mejor esa. Un no reaction pack. Déjame que me asegure alguna animación con algo, tío. Alguna animación con algo. Porque si no, tío, es como que... Un reaction pack en una multicaca igual a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que la del no reaction pack, si ha sido tan bien, no la deberíamos de quemar tanto, ¿eh? No la deberíamos de quemar tanto. Porque es que si la quemas tanto luego no da suerte, ¿eh? Es así. Mira, es que mira... Llevamos ahora un par de rotaciones que cuidado, ¿eh? Hay multis que están un poquito vacías. Vacías, vacías, vacías. El Roshi, de verdad. Porque uno va a ser tan poco Roshi. No reaction pack, no reaction pack, no reaction pack. Nadie puede reaccionar. Nadie reacciona, nadie reacciona, nadie, nadie, nadie reacciona. Todo el mundo callaos. No reaction pack, shh. ¡Pum, tío, 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 tío! ¡Pum, tío, tío, tío! What to bent, tío, tío, el Señor, tío, un nudo, tío. ¿Quién fue tuี่, jefe, te nearthño? ¡Pum, tío, 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 tío. Es que me hace gracia que todos spameáis El mismo mote, tío Es que a mí lo que me hace Una gracia es que estéis todos spameando El mismo mote Vamos Ya está, todo el banner sacado, eh Buenas sumas las de hoy, eh Buenas sumas las de hoy, la verdad, eh Todo el banner lo hemos conseguido, todo el banner Joder, no está mal, eh No está mal, eh, todo el banner hemos conseguido Not bad, eh Not bad, todo el banner Los hemos conseguido en 10.000 cristales, eh Not bad, eh Todo el banner en 10.000 cristales Vamos a tirar alguna que otra rotación, una rotación más Al menos, a ver qué pasa Y a ver si nos podemos pescar al menos un Roshi más O un Ultra Instinto más, que nos vendría muy bien, ¿vale? No, el banner de los 5 leyes garantizados Los voy a tirar hoy, los tiraré más adelante Igual los tiro el viernes El viernes igual los tiro A ver si sacamos alguna A ver si sacamos algún ¿No? Algún dupecito más de alguno, tío Es que Un dupecito más del Roshi me vendría muy bien Porque a 3-3 igual es un poquito pocho, ¿no? Un dupecito más, va Un dupecito más, eh Así no se puede porque tiene los reyes truqueados ¿Qué será ese chaval? Bueno, pues no sé, chavales A ver, también es verdad que he amenazado a Toshi al principio A Toshi le he dicho Toshi, como no me des un personaje Como voy a ser Ultra Instinto Tú y yo tendremos un problema muy serio hoy Y claro, a lo mejor Toshi se ha cagado, ¿no? A lo mejor Toshi está aquí en el... En directo y tal Ha visto que le hemos amenazado Que ha puesto cara seria Y claro, a lo mejor Toshi le ha dado al botón de Darme el Ultra Instinto Darme aquí a este, al otro y tal A lo mejor Toshi... Se ha cagado un poco ¿No? Yo creo que a lo mejor es por eso Se manifestó, claro A lo mejor Toshi está aquí en el chat, eh Yo de vosotros sería con cuidado No le insultéis No le digáis cosas raras Porque luego os leerá y dirá Ah, que Sirup090 Me ha insultado No te saldrá ningún elef en todo lo que queda en 2023 Y ya está, no, es así Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Yo me la he jugado mucho, eh A lo mejor ir Toshi está de buena onda Pero otro día a lo mejor ir Toshi está de mala onda, eh Ya sí Bueno Esta que era Extremo o inferior, ¿no? Creo Bueno, cuidado, eh Vale, nada ¡Nani! Aquí sale el Ultra Instinto ¿Tú crees que aquí sale el Ultra Instinto? De Zenix No serás capaz De... Tío, porque... Porque tengo la sensación de que el Golden Freezer ese es muy pesado Y no para de salirme últimamente en todos los banners que tiro Buena coña, ya ¿Por qué? ¡Ojo, Santi! Bueno, Santi Bueno, Santi Ahí con la suscripción Santi Esta multi Va por ti, va Venga Esta... Bueno, ahora ya están los rojas Este tío sí que tendremos que probar próximamente Hacemos un truco del tío Pedro por... Por Santi Que se acaba de suscribir A ver si Santi Pues bueno Nos da un poquito de suerte Y dice Eh, va, toma, va Te doy otro ¡Migate, no, Goku! No, pero es que... Últimamente lo tengo que ese Golden Freezer No para de salir, tío Y se está volviendo un poquitín pesado Así que a ver si... ¿No? Vale, le damos vueltas a Freezer Discuso Vale, no hay nada ¡Frizama! Eh... Este tío no sé quién es, eh ¿El Tauser igual? Wish, ojalá sea el Pur Bueno, sí Es Wish Es Wish Pur, ¿no? Porque no hay más No es Wish Sparking Así que, vale Se celebra porque Wish Hace que no lo saco Desde que vino su All Star Increíble Ya, eh Cyberman 17 Otra vez El Cell Este es... Voz de viejo Igual a lo mejor es el Muterrosi De la Tortuga Eh... Broly El verde igual, eh Tungs Bueno, me ha salido Wish Que Wish hace que no me sale Desde que vino su banner Así que... Se agradece Pero... Mira, ¿ves? Era el Muterrosi ese Vale, guay Bueno, 4000 cristales nos quedan Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Santi Muchas gracias por esos bitazos Jefe ¿Todo bien? Y venga Un chat solo emojis Un chat solo emojis ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale No reaction pack No reaction pack Todo el mundo Todo el mundo No reaction pack No reaction pack No reaction pack Todos, todos No reaction pack Bueno, ya reaccionado ya, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, me sirve Ya estoy Ya reaccionado Todos han llevado algo Ultra Instinto Así que perfecto ¡Vamos! Segundo Ultra Instinto Que sacamos en estas Summons Let's fucking go Me duele por Roshi, tíos Me duele por Roshi Por solo tenerlo a 3 estrellas Y que no me haya salido más veces Aunque es verdad que Roshi No podemos ir dando Z-Powers Pero God Ultra Instinto a 6 Ultra Instinto a 6 God Perfecto Vale, vamos a tirar tickets A ver cómo tenemos los tickets, ¿vale? Cómo vamos con el tema de los tickets Tengo 17 Si tengo 17 ¿Qué puedo hacer con 17? 4 Hostia, necesito 2 multis más, ¿eh? ¿No? 2 multis más Vamos a tirar 2 multis más ¿Vale? ¿O qué hago? El Ultra Instinto si está a 6 Tiro tickets O, o, o A ver Un segundito, por favor Un segundito, por favor ¿Vale? Déjame analizar Cómo está este tío Porque Son 600 No, no, no llego, eh Con... No llego, eh No llego, no llego, no llego Son 600 600 son Compramos tickets y a chuparla, ¿no? Porque para los 600 Son 30 Tiro los tickets Y a tomar por saco, tú Le tiro 2 multis más Y a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, le tiro la rotación Ah, tú Ah, toma Ah, ya está, venga Le tiro la rotación más Ah, ah, ah Toma por saco, va Ya está, toma por saco, tú Ah, ah, toma por saco Le tiro la rotación Ah, toma por saco, tú Le tiro toda la rotación Ya que el banner se ha portado bien Vamos a ver si sacamos un multis más Ya, ya, ya Aquí estamos, lo tiramos todo Ya, toma por saco, tú No quería tirarlo todo Quería guardarme unos cristalitos Para lo que pueda llegar a... A marzo, pero... Va Ya que el banner se ha portado bien Y me ha dado dos ultra instintos Tú, va, eh, va Venga, va No seamos mala gente No seamos mala gente Venga, va Vamos a tirar la última rotación, va Venga Ya está Si Toshi se porta bien Yo me porto mejor No hemos sacado ningún... Bueno, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Me sirve No hemos sacado ningún Jiren Y ningún otro LF Que no sea el Super Saiyan 3 Con el ultra instinto, ¿no? Bueno No hemos sacado ningún Jiren Jiren también sería interesante sacarlo O... O... Eh, tampoco hemos sacado ninguna nube, eh Hace mucho tiempo que tampoco veo la animación de Bardock Bueno, creo que estoy exigiendo demasiadas cosas ya, ¿no? Enkidama Sama El A-700 ¿No te emociones mucho? ¿Que no me emocione mucho? ¡Que no me emocione mucho! ¡Que no me emocione mucho, dice! ¡Dice! Vale, me emociono No me emociono No, no, no No me emociono Me ha dicho que el A-700 Y que no me emocione ¿Vale? Bueno, escúchame Yo creo que ahora mismo Buenas coñas Yo creo que ahora mismo Creo que ya es abusar De la suerte, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo Ya sí que sí debería de guardar Es que ya he sacado otra vez al Ultra Instinto ya Yo creo que ahora mismo No lo debería tirar más Debería tirar los tickets Y a tomar por saco Tickets, sí Tickets, 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 tickets Es que yo creo que esto ya es abusar ya Eh, sí, sí, sí Sí, chavales Esto es abusar Esto es abusar ya Es abusar Voy a tirar tickets Mira, hacemos esto Si en los tickets Escuchadme lo que os voy a decir Si en los tickets saco un Ultra Instinto O un Roshi Acabo la rotación ¿Vale? Si a los Ultra Instintos Ay, si en los Ultra Instinto saco un ticket, ¿no? Si en los tickets saco un Ultra Instinto O un Roshi Acabo la rotación Hacemos esto Es que si no ya es abusar, tío Es abusar de suerte Y tampoco quiero que Toshi Me vea aquí como ¿Sabes? Como Le das la mano y estiras el brazo No, tampoco quiero que Toshi Me vea así Quiero ir humilde Quiero ir humilde, ¿vale? Si no sale Le hago lo que Popomix le hizo a Videl Hombre, tampoco sea tan malo, hombre Que casi la mata Vale Buraku Nada Siguiente Hacemos un escondite, ¿vale? Que es una solo Una solo Va, Toshi Si quieres que gaste más cristales Dámelo Toshi Si quieres Que tire más Dámelo No Toshi no quiere que tire más, ¿eh? Toshi no quiere que tire más, tío No, 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 ¿eh? Toshi no quiere que tire más Vamos a ver No hay Bardock No hay Trunks Pero hay Genkidama Toshi real Te dejo tirar más Ah, vale Apareció Toshi real Apareció Toshi real Y me dice Te dejo tirar más Ah, vale Pues muy bien No, 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 no Que es Toshi de verdad Es Toshi de verdad Que es Toshi de verdad El que sale en chat Es de verdad Es el Toshi de verdad Que es el Toshi de verdad Hostia Que es el Toshi de verdad Es el Toshi de verdad, chavales Es el de verdad No, 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 no Menciónenle, por favor Menciónenle al Toshi Que ha llegado aquí al directo Y ha dicho que tire más Que me lo va a dar No, 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 no No, 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 Toshi no No, 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 no Toshi está en el chat, amigos Toshi está en el chat No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues, amigos Voy a cumplir lo que dije Y dije Que si saliera un 3-3-1 Roshi Acabaría la rotación Lo voy a hacer No, 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 lo voy a hacer Lo voy a hacer Toshi Hasta Hasta el mismísimo Toshi Ha venido al directo Lo hago No, 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 lo hago, lo hago Lo hago, Toshi, lo hago Lo hago, Toshi No, no, no Lo hago y ya está No hay más Hasta Toshi lo dice Lo hago Ya está Es así Abusas de tu suerte Pero yo qué quieres que haga Si Toshi El Toshi real ha venido aquí al chat Y me ha dicho Tira, que no pasa nada ¿Yo qué hago? Pues aprovecho Muchas gracias, afición Esto va para vosotros Se viene Sale la gratis ¿Otra vez sale la gratis? Videl Hace rato empezamos un escondite Un escondite, perdón Un Un tricol Un tricol El tío Pedro No entiendo nada Yo tampoco entiendo nada De lo que está pasando en este directo Yo tampoco entiendo nada De lo que está pasando aquí Lo que está pasando hoy Creo que es probablemente Una de las summons más randoms De la historia de Dragon Ball Legends Pero El escondite No se me escapa Yo te digo, eh Es una de las summons más raras de la historia Pero Es lo que hay Es lo que hay Hasta el mismísimo Toshi ha venido aquí, chavales Yo Creo que es Super Saiyan, eh Oregano Trucks Vegeta Este tío no sé ni quién es Y vosotros tampoco sabéis quién es Hombre, sí porque lo estáis viendo Pero yo creo que este tío Tiene pinta de ser No sé El Android 13 o 14 o 15 Algunos de estos Este es Kaba Gohan Por aquí dice Tusan Este es Goku ¿No? O Black Es que la voz es No, Goku Super Saiyan 4 Goku Super Saiyan 4 Este creo Pues no sé Si será que sea Jaco O alguno O alguna de las fuerzas de Freezer Este es Zell Pero el de antes Alguno de las fuerzas de Freezer igual, eh Spangling Este es Goku No, Bardock El 19 o el 20 No No está mal, eh No está mal, eh Eh He acertado muchos, eh Quitando el boyaquese Que nadie os lo sabía Que nadie se lo sabía Not bad Últimamente estoy imparable Con Con el tema de De esto, eh Últimamente estoy imparable Bueno Vamos No habrá Showcase en marzo Hombre Sí, hombre O no Tengo que empezar a ahorrar cristales, eh Ahora sí que sí A todos los Hostia, es que tengo que tirar también Los 5 LFs Bueno, hay que ahorrar muchos cristales, eh Para lo que va a llegar en marzo O sea, hay que ahorrar mucho, eh Hay que ahorrar mucho, chavales Hay que ahorrar mucho Hay que ahorrar mucho Para lo que va a llegar a venir en marzo Porque Luego nos quejaremos de que no hay cristales Champa Uh, mucho de Sparkings, eh Piccolo Me duele mucho el Roshi, eh Me duele mucho el tema del Roshi Os lo juro que me duele mucho El tema del Roshi Vale, ¿cómo estamos de tickets? Tengo 2 Necesitaría 1200 2200 para tirar un ticket más Va, tú Vamos a tirar un ticket más Y nos despedimos en el banner 100%, ¿vale? Venga Va Última ticketeadinha Que son 3 multis más Era de 500, 700 La de extremo inferior Y ya Chao, 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 ¿vale? Y ya Chao, 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 chao Y sale Broly O animación de Trucks O Bardock No Reaction Pack, eh Esto parece que está dando mucha suerte El No Reaction Pack, eh ¿El ha acompañado hoy por los Super Saiyan 4 duales? Hombre, la verdad es que sí, eh Porque los Super Saiyan 4 duales 58.000 cristales Y no sacarlos ni una vez Fue bastante, bastante loco, eh Con 58.000 cristales No sacarlos ninguna vez Fue doloroso aquello, eh Aquello fue muy doloroso, tío Y también los Los Trunks y Vegetta, eh Que tiene 25 O 20 algo Ahí largos Y Vale, sí Yo creo que esto es la compensación Por los Super Saiyan 4 duales Sí No, 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 no Esto es La Hostia, puta Esto es la compensación Por los Super Saiyan 4 duales Definitivamente Esto es la compensación Por los Super Saiyan 4 La madre que me parió Esto no tiene ningún tipo de sentido, eh Esto no tiene ningún tipo de sentido, chavales No, no Estas, es que Yo creo que estas Summons Van a ser Son las mejores Summons De la historia Que he hecho Aquí Son las mejores Summons Que he hecho en la historia Las mejores Es que son las mejores Summons Que he hecho en mi vida, chavales Yo A mí me hace gracia Por el tío aquel de antes Que dijo El tío aquel de antes Que dijo Sí, sí Tira más Porque madre mía ¿Sabes? Por haber sido el Roshi, tío Hostia, tío No me lo Mira Mira Me hubiera ido de la vida, eh Me hubiera ido de la vida Me hubiera ido de la vida, tío Llega a volver a salir Me voy de la vida, tío Y me voy de la vida Pero me voy de la vida, eh Bueno Eh Tío, solo he sacado Super Saiyan 3 Y Ultra Instintos ¿Qué cojones es esto, tío? No existen los demás LF ¿O qué, tío? Bueno Super Saiyan 3 full estrellas Lo haremos Showcase próximamente, ¿vale? Showcase próximamente Y esta ya es la última, ¿no? Tiene que tirar la Extremo Inferior Pues venga Extremo Inferior Y haremos Truco al tío Pedro Para despedir Ay, Vegeta Puede haber sido el Trunks, eh Bueno, que no me quejo Que no me quejo No me quejo No me quejo Pero por venir que no No, no No me quejo 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 Creo que esta es Roshi Este es Gohan Trunks Ni idea, tío Y vosotros Si tendrían los ojos cerrados Tampoco sabéis quién es este tío Ni idea Dios Y este tampoco Tiene pinta de viejo, eh Creo que este tío Solo el de antes, ¿no? Ni idea, eh Este es Bardock Eh, Bulma, ¿no? Spangling Trunks Freezer Bueno, nada Vosotros tampoco Sabríais quién era Bueno, Drago Muchas gracias por esa suscripción Jefe Venga, va Este ticket que queda Va por ti, compañero Bueno Ya está, ¿no? Ya lo tiró más, eh Ya Estas sí que son las últimas Las últimas Sub-ons Que esto, amigos La verdad es que esto ha sido una locura ¿Vale? Último ticket Al Ultra Instinto Un Roshi No me vendría Nada mal Un Roshi La verdad es que no Vendría Nada Pero nada mal Tierra rotación Que no voy a tirar más rotación He hecho una rotación más Por la cara ¡Hika! 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 ¡Hik wa! ¡Hikusyo! ¡Hika! ¡Hikisyo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.